¡Suscríbete! no podemos utilizar estos Mega Pokémon por así decirlo, estas Mega Evoluciones no las podemos utilizar para así decirlo en torneos para así decirlo, en torneos oficiales nos dejan utilizarlas, pero bueno ahora directamente nos han hecho que el próximo torneo es el torneo se ha anunciado este nuevo torneo en línea que se llama Mega Melee y por supuesto ya que no los podemos utilizar de otra forma pues han hecho un torneo en el que directamente estarán permitidos solo los Pokémon que Mega Evolucionen, así que va a ser un torneo bastante interesante por así decirlo, ¿no? los próximos detalles para este próximo torneo ya han sido anunciados y como he dicho será un torneo que se llama Mega Melee, conocido también en Japón como Spectral TF esta competición es de combate individual, con la particularidad de que solo se puede utilizarse Pokémon que Mega Evolucionen, por supuesto excluyendo a Mewtwo, es decir que ya sabéis que Mega Evoluciona, a Mega Mewtwo y Mega Mewtwo X a Rayquaza, a Mega Quaza o incluso Dianxia, Mega Dianxia, ¿vale? el reglamento como ya os tenéis que conocer como siempre os lo voy a contar un poquito y es que esta competición será el formato de combate individual solo no estarán los Pokémon permitidos que Mega Evolucionen no están permitidos los Pokémon singulares y legendarios como ya sabéis esta vez no está permitido tener Pokémon duplicados ni tener objetos duplicados por supuesto están permitidos los objetos incluidas las Mega Piedras y los Cristales Z así que es un torneo bastante interesante ya sabéis que debemos registrar entre 3 y 6 Pokémon en nuestro equipo de combate todos los Pokémon de este torneo ya sabéis que pasan siempre a tener un nivel 50 durante todos los combates ya sabéis que solo podemos usar uno de los Pokémon que hayamos registrado en nuestro equipo de combate durante cada partida y habrá un tiempo límite de 10 minutos por jugador que comenzará ya sabéis al inicio de cada combate y así es que cuando se alcance el tiempo límite de un jugador pues ese jugador perderá la partida al principio del combate ya sabéis que tenemos siempre los jugadores 90 segundos para seleccionar el Pokémon que queremos combatir y luego al principio de cada turno por los jugadores tendremos 30 segundos para seleccionar el movimiento o cambiar los Pokémon que vayamos a combatir si un jugador no ha realizado ninguna selección final de este tiempo pues directamente el juego va a elegir por el jugador los jugadores tendremos hasta 15 partidas al día mientras dure el torneo es decir las partidas que no se han jugado ese día pues pasan al día siguiente y lo mismo tendrá pues el día siguiente ¿no? es decir ya sabéis que los torneos son viernes sábado y domingo pues el viernes jugamos 3 partidas nos quedan 12 lo cual el sábado tenemos 15 del sábado y 12 del viernes local tenemos 27 partidas para jugar si no jugamos ninguno pues el domingo tendremos 45 partidas para participar los participantes esta vez como premio recibiremos 50 puntos de batalla siempre y cuando hayamos completado un combate ¿vale? un combate como mínimo y ahora lo más importante que me diréis ¿y cuándo empieza este torneo? que es realmente importante pues bueno el periodo de inscripción para este torneo de Mega Melee comienza el jueves 14 de septiembre 2017 y luego la competición tendrá lugar desde el viernes 22 hasta el domingo 24 de septiembre tendremos para combatir en ese torneo como he dicho tendremos 15 combates diarios es decir tendremos pues 45 combates para poder participar como he dicho tenemos que echar mínimo combate ya se ha ganado perdido un patado para que nos den esos 50 puntos de batalla así que no me alargo nada más os quería traer este pequeño vídeo que esta vez este torneo va a ser interesante porque vamos a utilizar Pokémon que Mega Evolucionen tendremos Cristales Z así que realmente este torneo es bastante completito para así decirlo en el mundo competitivo que realmente estamos ahora mismo ya jugando Mega Evoluciones Cristales Z Movimientos Z realmente ya el mundo competitivo está cambiando muchísimo así que espero que os haya gustado sobre todo participar e inscribiros ya sabéis que siempre tenéis que tener vuestro juego de Pokémon Soy Pokémon Luna sincronizado con vuestra cuenta de Pokémon Global Link para poder participar y bueno es muy fácil lo que tenéis que hacer vale entres en la página os inscribís y ya está vale si tenéis algún problemillo tenéis en la cajita de descripción un tutorial de cuando hice en Robio Omega y Zafiro Alpha pero realmente es lo mismo vale creáis la cuenta sincronicéis el juego cuando vaya a empezar el periodo de inscripción pues directamente os inscribís en el juego y cuando empiece el torneo descargáis el reglamento y automáticamente ya podréis jugar vale es completamente sencillo fácil y para todos no por así decirlo así que no me alargo nada más espero que participéis ya me dejéis sus comentarios que os tal os ha parecido y todo eso así que nada más gracias a todos por el vídeo disfrutar como siempre digo así que gracias a todos nos vemos en los próximos hasta luego adiós